¿Con un pócor? ¿Qué chucha tiene que ver eso? Yo soy franco De pócor yo tengo mi causa blanco Tu causa es blanco De traje Tú dices te embriague No embriague Te embriague Pero ¿Qué tiene que ver en la lista? Mira loco, de pócor te gano con palomita Con palomita ¡Sanazo! Lo hiciste más, te tiraste un palomazo No loco, es que eso ha sido demasiado buena Derrima contenido cero, pero dos puesta en escena Dos puesta en escena ¡Qué bien! Obviamente dos puesta en escena Y la escena para él también Obviamente, pero tú no lanzas tus rimas buenas Y si jaques gana, es bueno para la escena Es bueno para la escena No es los doce, no tienes discípulos No hay perdón No hay perdón ¿Y eso cómo rimó? Bueno, eres un juda Y encima eres bocón Sí, loco de ley No rimó Es que es freestyle Ya mira loco, yo te mato hoy Ya vino el Gohan, así que no me lo caches No te lo caches Te pasaste No te lo caches Lo reemplazaste Sí, es que el Gohan es mejor Porque toda mi vida soy Team Dragon Ball Sí, Team Dragon Ball no es mejor Toda la vida eres team, organizador No es loco hoy, hasta aquí a la P, concha de tu madre Ya me he cansado, ya no tengo idea Para la última Última Es la última y te quejas Falso, con matreja